Allá Jay, Montana, Gachito, Rekord, Gachito con Revolver Hola, soy Jay Gachito y soy rapero Mi madre era de casa, mi padre es panadero Vengo al barrio López, allá aprendí a matar Soy más peligroso que ya clonbata La policía es mi enemigo y yo sus pesadillas Y se pone muy chulito, los hago papilla Quiero que comprendas que tu novia no te quiere Desde que escucho te rap, es mi polla que prefiere Me gustan los muros, pintados con spray En mi videoclip quedará muy ray Así te lo cuento, saludos a tu madre Hago super rima y me gusta tu madre Soy un tío muy peligroso, no te metas en mi barrio Porque si te metes, te meto un tiro Soy rapero Soy rapero No, perdón, sigo mi rap en español En inglés no tiene alma, en español es mejor Y si me desprepa te meto un tiro Soy un rapero con mucha humildad Todas las tías me quieren follar Soy una persona con personalidad Y tengo personalidad El otro día mi sobrina dijo que no escuchaba rap Y después de una paliza la tuve que matar Y el otro día un amigo se escuchaba rap Pero no eran temas míos y los tuve que matar A niños, a gatos, a perros y a patos Todo lo vivo, lo cojo y lo mato Yo soy el cachito con revólver No lo olvides, nena, ese es mi nombre Soy un rapero Soy un rapero Soy un rapero Soy un rapero No me toquen que lo juez, cabrón Cachito 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 Cachizo con revolver Cachizo con revolver